Con tiempo soleado y calor ha comenzado este fin de semana la Semana Santa, con temperaturas primaverales que han permitido disfrutar de las muchas procesiones que han salido a las calles de todas las ciudades de España después de dos años de parón por la pandemia. Pero este tiempo estable que hemos vivido el fin de semana se acaba hoy con un frente que entra por Galicia y va a barrer la península de oeste a este dejando cielos nubosos además de precipitaciones generalizadas acompañadas de tormentas ocasionales en el Atlántico, Cantábrico Occidental y el Estrecho. Este frente asociado a la borrasca Evelyn también trae un descenso notable de las temperaturas que en muchas zonas va a suponer una caída de hasta 8 grados en los termómetros. Mañana martes va a seguir lloviendo en buena parte del país aunque ya de forma más débil y dispersa. Las temperaturas van a ser algo más frescas en el interior del país y en la mitad oriental. Para el miércoles y el jueves santo quedará algún resto de inestabilidad con lluvias dispersas en la zona norte y en el área del Mediterráneo. Y el viernes y el sábado santo vuelve el buen tiempo y todo apunta al predominio de un ambiente templado e incluso cálido y estable en la mayor parte del país con cielos despejados y sin lluvias.